Detenidos cinco menores de nacionalidad española de entre 16 y 17 años por insultar y agredir a cuatro indigentes. Los hechos ocurrieron en la Plaza de la Merced cuando varios testigos pudieron observar como un grupo conformado por una docena de jóvenes se dirigían hacia dos indigentes de los que habitualmente suelen pernoctar en el lugar, comenzando presuntamente a insultarles y agredirles a la vez que se jactaban a gritos de sus acciones y los trataban de modo humillante. Acto seguido, parece ser que el grupo se desplazó unos metros hacia el lugar en el que se encontraban otros dos sin techo a los que presuntamente agredieron, llegando uno de los menores a hacerlo con su propio cinturón y otro a coger una valla de obra y arrojarla sobre las víctimas. Los cinco menores fueron detenidos como presuntos autores de un delito de odio, concretamente de aporofobia. Gracias. Gracias por ver el video.